Buenas tardes. Me toca ser el último que habla, después de una jornada muy intensa, de temas muy densos, y entonces han invitado a un psicólogo, no creo que haya nada que repararle en ustedes, para quizás cerrar con algunos aspectos acerca de lo que es el ser humano, porque toda la empresa, la innovación, la tecnología, la crean seres humanos, conjuntamente con seres humanos, al servicio de los seres humanos. Es decir, trabajamos la gente para la gente. Por respeto al tiempo, voy a acelerar incluso probablemente algunas de las diapositivas, para ajustarme a la hora que tenían previsto la salida. El tema que me han asignado es conversar acerca de los líderes estrategas y los líderes tácticos. Sin embargo, vamos a ver rápidamente tres temitas. Voy a comenzar hablando acerca de las neurociencias, unos cuatro minutos solamente. Después, vamos a ver algunos conceptos, quizás unos cuatro minutos más, para después entonces entrar directamente en lo que es el liderazgo estratégico y el liderazgo táctico. Primero, las neurociencias. Aquí tenemos la máquina que produce todos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y nuestros comportamientos. Este es el centro de producción prácticamente de todo lo que somos. El resto del cuerpo solamente ejecuta lo que decide este órgano. Quiero, primero, mostrarlo en sentido diagonal. El doctor McLean, un médico, un investigador, por los años 50, principios de los 60, nos habló de los tres niveles del cerebro. Un primer nivel, que él lo denominó el cerebro reptil, porque esa primera parte del cerebro, la que conecta con la médula prima mía, la médula espinal, mi prima la médula. Esta primera parte del cerebro, que se llama el tallo cerebral, tiene que ver con la coordinación de la ejecución de todos los movimientos del cuerpo. De modo que todo lo que sea movimiento, se coordina en el tallo cerebral. Los movimientos voluntarios y los involuntarios. Involuntarios, la respiración, el corazón, los intestinos, el frío, los espantos. Y los voluntarios, nuestro comportamiento en sentido general. Todo eso es el primer piso, que ahí está como la parte roja. El segundo piso del cerebro, el mesencefalo, la parte media del cerebro, el doctor McLean lo denominó el cerebro mamífero, porque es donde se coordinan las emociones, las rabias, los deseos de ahorcar. Cuando uno dice desgraciado, eso se genera. Eso se genera en el cerebro emocional. Principalmente, sus principales respuestas son pelear o salir corriendo. Si uno ve que le puede dar pelea, si no, sale corriendo. La tercera parte del cerebro, que es la parte que se ve ahí en azul, dice ahí cerebro creativo, en realidad es lo que se denominan los hemisferios cerebrales, la corteza cerebral, que es prácticamente lo que la gente llama los sesos. Es la parte más grande del cerebro humano. Nosotros tenemos una parte reptil. Los reptiles no tienen gran parte del emocional, ni tienen de la parte racional. Nosotros, los mamíferos, tienen la parte de las emociones y tienen muy poco de razonamiento. Y nosotros tenemos un gran cerebro, una gran corteza, que lo interesante es que se divide en dos mitades. Que se llaman hemisferios. El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. ¿Alguien de aquí usa Mac? Levanten la mano los que usan Mac. Computadoras Mac. Bueno, está bien, computadoras Mac, no. iPhone. Gracias. ¿Quiénes de aquí usan las computadoras? ¿Quiénes tienen computadoras con Windows? Levanten la mano. La mayoría tiene Windows. Le voy a decir una cosa. De verdad, de verdad. La mayoría de las cosas que se hacen en Mac se hacen en Windows. Y la mayoría de las que se hacen en Windows se hacen en Mac. Pero, la diferencia está en que los dos hardwares, el hardware, la computadora que trabaja, que le instalan Mac, el iOS, y la computadora a la que le instalan Windows, aunque tiene los mismos elementos, todas tienen memoria RAM, tienen Dicodur, tienen tarjeta video, procesador, todo ese sistema está más diseñado para hacer unas cosas o para hacer otras. Las computadoras que tienen Mac están diseñadas para procesar mejor imágenes, sonidos, videos. Por eso la usan los creativos gráficos. Ahora, las computadoras que están instaladas con Windows, el diseño Windows, los hardware, están bien preparados para procesar información, para correr la nómina, o para hacer trabajos estadísticos. De verdad, uno puede hacer uno en otro, pero se siente la computadora más cómoda, y uno saca mejores resultados si la usa para lo que está diseñada. Ahora, ¿a qué vengo con los hemisferios? El hemisferio derecho es Mac, es iPhone. El hemisferio derecho es, los dos hacen lo mismo, pero el derecho está más diseñado para la imaginación, para la fantasía, para la creatividad, para la música, para el arte. Perdóneme. El hemisferio derecho es medio bohemio. Es más, el hemisferio derecho se quilla cuando le ponen muchas reglas. Dice, no te enredes tanto, la vida es para gozar. El hemisferio izquierdo es psicorrígido. Está diseñado para razonar, para sacar cálculos. Gran parte de lo que ustedes estudian en la universidad, lo procesa el hemisferio izquierdo. Gran parte, todos los conocimientos, razonamientos, lógica, ciencia, tecnología, números, palabras, están en el hemisferio izquierdo. Todo lo que son imágenes. Este procesa linealmente los procesos, cuando usted tiene una, va a ser una operación matemática, planteo, operación, resultado. Este va en orden, a este le gusta la cosa en orden. Cuando le cambian el ojo, espérate, así no es. Dime la cosa correcta, en orden. El hemisferio derecho procesa de manera simultánea. Por eso la intuición, muy femenina, se produce en el hemisferio derecho. Ese tigre como que no me cae bien. Pero por qué, no lo sé. Pero que tiene algo. Pero que algo. El hemisferio izquierdo necesita que le digan con detalle por qué. Y el hemisferio derecho dice, yo no sé, como que me da una vaina. Lo que llaman corazonada es hemisferio derecho. Lo que es lógica es hemisferio izquierdo. Ahora, con esto, vamos a quedarnos con dos ideas del cerebro. Uno, los hemisferios que procesan cosas distintas. Y segundo, muy importante, los niveles. La parte motriz, la parte emocional y la parte lógica o de innovación, de creatividad. Vamos entonces ahora a ver algunos conceptos, muy rápidamente. Decía Voltaire, del enciclopedismo francés. Antes de conversar, vamos a ponernos de acuerdo en los términos que vamos a utilizar. Porque a veces nos ponemos a pelear hablando lo mismo, pero con dos palabras distintas. Entonces, lo que tú querías decir era eso. Pero estamos hablando lo mismo. Entonces, primero vamos a ponernos de acuerdo con algunos conceptos. Y vamos a ver qué significa todo esto. Primero, ¿qué es conocimiento? Conocimiento no es más que integrar informaciones para construir conceptos. Para construir conceptos. Lo que un presidente dominicano, que no voy a mencionar, denominaba conceptualizar. Conceptualizar es, fíjense, usted puede acumular mucho conocimiento, muchas informaciones, y eso no es conocimiento. Hay gente que repite muchísimas cosas. Se sabe toda la fecha, pero no tiene sentido para él. El conocimiento está en unir las informaciones y sacar una conclusión. Cuando usted dice, ah, ahora eso es, eso es el conocimiento. Cuando usted junta todo eso y llega a un resultado. El razonamiento es procesar informaciones para comprender procesos o resolver problemas. Razonamiento. Entonces, así. Razonamiento. La imaginación. La imaginación. Por favor, tenen los ojos abiertos o cerrados. Cerrados más cómodos. Piensen en un gato. Un gato. Perdón, quiero pedir perdón. Quiero pedir disculpas públicas porque tengo letras. Yo originalmente lo había hecho con imágenes, muy bonito. Y entonces, de repente, no me funcionó el archivo. Y digo yo, ¿qué fue? Y comienzo a ver. Y vuelvo. Y lo clavo con otro. Me dice un técnico, lo que pasa es que el archivo se corrompió. Digo yo, no me digas que la Odebrecht también pasó por ahí. Eso no tiene que ver nada con la Odebrecht. Pues. Fíjense. El conocimiento y el razonamiento se hace más con el hemisferio izquierdo, según dijimos. Y la imaginación es hemisferio derecho. La imaginación no es más que representarse mentalmente objetos, seres o situaciones que no están presentes. Piensen ahora en un gato. Piensen en una ciudad que a usted le gusta mucho. Piensen en una persona que a usted le gusta mucho. Eso es imaginación. La imaginación entonces es construir imágenes de cosas que uno no tiene presente. Ahora, yo viendo a una persona presente, puedo imaginarme también muchas cosas. Esa es la imaginación. ¿Qué es la creatividad? La imaginación está en la cabeza. La imaginación es software. Ahora, la creatividad es cuando esa imaginación, tú la conviertes en hardware. Entonces, la creatividad es la materialización o hacer realidad ideas, objetos u obras que antes no existían. Mientras está en tu cabeza esa imaginación. Cuando la vuelve realidad es creatividad. Pero hay dos clases de creatividad. La creatividad, arte. El arte, que es creatividad. El arte es la creatividad aplicada a obras que tienen el propósito de producir belleza. La creatividad, emoción estética, emoción estética, que bonito, que música más bonita, que escultura más bonita, que escultura más bonita, que cuadro más bonito, que edificio más bonito, belleza, que ballet más bello. Mira cómo se mueven, belleza. Mira, el arte es la creatividad inútil. Alguna gente se quilla cuando yo le digo eso. El arte, por definición, es inútil. El arte no es para usarlo para nada. ¿Para qué sirve un cuadro? Para verlo. Para nada. Ahora, hay gente que compra cuadros con una función utilitaria para tapar un hoyo en la pared. Pero el cuadro no lo hicieron para eso. La creatividad no es para nada práctico, es para disfrutarla, viéndola u oyéndola. Ahora, ¿qué es la innovación? La diferencia entre el arte y la innovación es que la innovación es creatividad aplicada a resolver problemas de la vida práctica. Entonces, innovación y arte tienen el mismo origen, que es la imaginación. Los dos son creatividad, pero uno inútil para disfrutarlo y otro útil para resolver problemas. Esa es la innovación. Otros conceptos más. Mecanización, volvemos al cerebro, es usar máquinas para sustituir o para reemplazar o superar el trabajo humano. Es decir, para quitarle trabajo al cerebro, para ir más cómodo. Entonces, la mecanización es para elementos de fundamentalmente trabajo físico. La mecanización le quita trabajo a los músculos y le quita trabajo al tallo cerebral. La automatización es usar tecnologías mecánicas o informáticas para sustituir procesos mentales o movimientos corporales sin la intervención humana. Entonces, la automatización es para usted no tener que tomar las decisiones ni dar las órdenes, que algo lo haga de manera automática. Finalmente, la robótica o la mecatrónica es el uso de máquinas integradas a la informática para sustituir y superar el trabajo físico humano. La innovación, entonces, es crear cosas para eliminar el trabajo físico, el trabajo mental o para producir belleza. Es decir, algo nuevo, es decir, algo nuevo con el propósito de eliminar el trabajo mental, cerebral. ¿Alguien, por favor, me quiere decir lo que dice ahí? ¿Algún japonés en la sala? Aquí dice Kai, y aquí Zen. Kai Zen. Kai Zen. Están hablando mucho. Kai Zen. También la Kai Zen es donde tranca a la gente. En la Kai Zen. ¿Qué Kai Zen? Kai Zen significa dos cosas. Kai Zen significa cambio y Zen significa mejor. Kai Zen es cambiar para mejor, cambiar para mejorar. Díganme si esta frase tiene sentido para ustedes. En este mundo material nada es perfecto, ¿correcto o falso? Todo se puede mejorar, ¿correcto o falso? Ahora viene una parte difícil, que dice, todo se debe mejorar. Una cosa es que se puede y otra cosa es que se debe. No me pongas ese trabajo arriba. Ahora, el ser humano, me voy a mover en los dos mundos, en el mundo religioso y en el no religioso. Con el pecado original, está condenado a trabajar. Antes vivía en el paraíso de gratis. Y ahora tenemos que coger lucha. Por dos tigres que hace más tiempo que el diablo. Pero, estamos condenados a trabajar. Desde el punto de vista antropológico, olvídense de la religión. El ser humano, cosa extraña, no está diseñado para vivir en la naturaleza. Como los animales. Los animales están diseñados para sobrevivir en la naturaleza, el ser humano no. Por eso, el ser humano tiene que construir lo que se llama la cultura. Tiene que construir armas, tiene que construir zapatos, tiene que construir ropa, tiene que construir casas, tiene que construir carros. Tiene que hacer cosas para vivir. Un ser humano en una selva, en cuero y a mano pelada. Está feo para la foto. Lo primero que hace, es coger dos piedras y un palo. ¿Por qué? Porque solo con su cuerpo lo matan. Necesita completarse. El ser humano tiene que completarse. Y completarse es lo que se llama cultura. Todo lo que hemos creado es la cultura. Por la necesidad de completarnos. Por eso, el sentido de Kaizen, mejoramiento continuo. Los japoneses entienden que cada generación debe dejarle un mundo mejor a la generación sucesora. ¿Me explico? Muy probablemente, ustedes le dijeron su papá y su mamá de la lucha que cogieron su abuelo para que ellos tuvieran una mejor vida. No, mi mamá se fajó para llevarnos a nosotros. No, mi papá. ¿Tú sabes? Se fajaron. Ustedes que están aquí tienen que ser muy mal agradecidos si no reconocen que también su papá y su mamá, o uno de los dos, porque a veces uno de los dos sale dañado, se fajó para que usted estuviera mejor que ellos. Es correcto. Y los que están ahí, aquí, tienen hijos o lo van a tener, saben del compromiso de que sus hijos tengan una mejor vida que ustedes. Cada generación tiene que dejarle un mundo mejor a los demás. De ahí es que vienen entonces los conceptos de la inconformidad. El ser humano es inconforme por naturaleza. ¿Por qué? Porque no está completo. Un animal se echa y está feliz. Nosotros vivimos condenados a pensar en el futuro. Yo comí hoy, pero no sé mañana. Tengo que trabajar para tener lo de mañana y lo del mes que viene. Y si acaso para el año que viene. Y si me dan a sirima. Entonces, todo el mundo está preocupado por el futuro. Los animales viven en el presente, tranquilos. Porque están completos. De la inconformidad, hay tres salidas a la inconformidad. Una es la fantasía. La fantasía es resolver la inconformidad de una manera exagerada. Algo que no se puede lograr. Yo estoy a pie. A pie. Tú te imaginas yo con dos Mercedes Benz y un Porsche. Manito, bájale algo. Te fuiste muy lejos. Si tú estás a pie, no me digas eso. Yo estoy a pie. Tú te imaginas yo con un ondita o un Corolla del 2005. Estamos más cerca. ¿Es correcto? Si tú estás a pie, no me hables de un Mercedes. Aterriza. La fantasía se fue lejos. Pero, la posibilidad tiene dos versiones. Una es el sueño. El sueño es posible, pero tú no te lo crees. Si yo tuviera un carrito. Yo sueño con tener un carrito. El que sueña nunca va a lograr nada. Porque vive soñando. Lo que hace realidad el sueño. Es lo que se denomina la visión. ¿Qué es la visión? Se parece al sueño. Lo único que es un sueño dicho con compromiso. Tú vas a ver que yo me voy a montar. Es lo mismo yo sueño con tener un carrito que yo me voy a montar. Son dos cosas distintas. Tú vas a ver. En diciembre te voy a montar. Ya yo tengo hasta el llavero. Vanita. Me lo regalaron. Tú vas a ver eso. Está con eso. Pero está en eso. El que dice yo sueño con. No. La visión es. Yo voy a. Yo voy a tener mi casa. Yo voy a conocer Nueva York. Yo voy. Es que yo voy a. Es decirlo con compromiso. A eso es lo que se denomina. La programación neurolingüística. El cerebro lo coge en serio. Cuando usted dice yo sueño con. El cerebro dice ya está hablando caballada. Cuando usted dice. Yo voy a. Dice el tigre está en serio. Y tú estás soñando. Y el cerebro está en eso. Y te despierta y dice. Déjame verlo clasificado. A ver si hay carros. Estamos entendiendo. Y tú vas en tu. En tu. En tu voladora. Y todos los carros que tienen. Se venden. Te saltan a la vista. Ahí va uno. Ahí va uno. Ahí va uno. Porque el cerebro está en eso. Esa es la visión. La visión es. No es que sueño. Es que lo voy a conseguir. No es fácil. Me voy a bajar. Pero lo voy a lograr. Dijo Colin Powell. Que la ejecución es la clave. No establezca una visión. Si usted no está. Preparado para implementarla con eficacia. Si usted establece una visión. Es porque te va a bajar como un desgraciado. Es correcto. La visión no es para escribirla. Es para bajarse. Dos palabras más. Para entrar. En lo que ya se acabó el tiempo. Pero vamos a ver. ¿Qué es emprendimiento? Hemos hablado mucho de emprendedor. ¿Qué es un emprendedor? El emprendedor. Comienza. Con una inconformidad. Comienza con una inconformidad. Una de las inconformidades más buenas es. Yo tengo derecho a estar mejor. ¿Es correcto? ¿Sí o no? Yo tengo derecho a estar mejor. ¿Por qué yo estoy cogiendo lucha? Y si ya tú tienes que querer más. Es la inconformidad con la situación actual. De la inconformidad surge la visión. Que es la imaginación de lo que resuelve la inconformidad. Pero el emprendedor da un tercer paso. Que es el trabajo. Es inconforme, visionario y trabajador. Y con el trabajo logra realizar la visión. Y cuando la visión ya es realidad. ¿Qué puede pasar? Otra inconformidad. ¿Es correcto? ¿Sí es correcto? Ya la logré. Ya la logré. Ahora estoy inconforme. Ahora me falta un chismán. Entonces. Ahora. ¿Cuál es la diferencia entre emprendedor y líder? El líder. Tiene inconformidad. Y lo habla. No se queda con eso. Yo estoy a pie. Tú estás a pie también. Estamos a pie. Estamos jodidos los dos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El emprendedor se faja solo. El líder busca un compañero. Estamos mal. No podemos seguir así. Tiene una visión y la comunica. Vamos a montarnos. Tenemos que hacer algo para montarnos. El emprendedor dice. Yo me voy a montar. El líder dice. Vamos a montarnos. Es un vivo. O los dos son vivos. Vamos a ver cuando los dos es vivo. Y. Trabaja. Pero comunicándose. Los dos tienen su cosa buena y su cosa mala. El emprendedor tiene la ventaja. Que no tiene que aguantarle vaina a nadie. Es correcto. Yo me fajo yo. Yo administro mi tiempo. Lo mío es mío. Y si lo logro me doy el gustazo. Fui yo que lo logré. El líder. Tiene que coger lucha. Convenciendo. Poniéndose de acuerdo con otros. Ah, yo no puedo el martes. Y entonces. Estamos. Ahora. El emprendedor. Se desgasta más. Es correcto. Porque está solo. El líder. Coge su lucha. Pero reparte. Vamos a ver esta frase china. Esta no es japonesa. Pero la voy a poner en español. Para no complicarle la vida. Si caminas solo. Llegarás más rápido. El emprendedor puede llegar más rápido que el líder. Porque tiene que hacer menos reuniones. ¿Está manteniendo? Y convencer menos. Si caminas solo. Llegarás más rápido. Pero si caminas acompañado. Llegarás más lejos. ¿Por qué llega más lejos? Se desgasta menos. Tiene quien lo anime. Vamos. Dame para allá. ¿Sí o no? El emprendedor se siente muchas veces muy solo. ¿Correcto? Pero. Y el líder. Se acompañan. Y tienen más fuerza para llegar más lejos. Ojo. Se puede ser emprendedor y líder. Algunos son solo emprendedores. Otros son solo líderes. Si me permiten un ejemplo. Nosotros tenemos. Perdóname. No me voy a meter en política. Pero aquí tuvimos tres grandes líderes que no fueron nada emprendedores. Balaguer. Peña Gómez. Y Juan Bosch. Nunca pensaron en sí mismos. Todo era la colectividad. Los tres para tener casa se la regalaron. A Balaguer se la regaló Trujillo. A Peña Gómez. Un grupo de empresarios. Y el PLD vendió muchísimas boletas para comprar una casa a Juan Bosch. Entonces la realidad es que los tres no pensaron en sí. Ellos eran líderes solos. Hay otra gente que solo son emprendedores. No les gusta bregar con gente. Yo tengo mi empresa. A mí yo no brego con gente. A mí no me gusta socio. Yo hago mi empresa lo que yo quiero. Y hay otro que dice. Si yo me asocio. Tengo más fuerza. Es un emprendedor y líder. Este es Sun Tzu. Sun Tzu. El arte de la guerra. Dijo lo siguiente. Conoce al enemigo y conócete a ti mismo. Y no serás derrotado. Tienes que conocer el exterior y a ti mismo. Lo que pasa allá afuera. Y las fortalezas y debilidades tuyas. Y las fortalezas y debilidades del enemigo. Es correcto. Pero dice. Conoce también los tiempos y el campo de batalla. Y tu victoria será completa. Es decir. Conócete a ti y al enemigo. Conoce el terreno. Y conoce los tiempos. Piensa en el presente. Pero piensa en lo que viene. En el futuro. ¿Cuánto me falta? Diez minutos. Voy rápido. Vamos ahora. No me den cuenta que yo sigo. Vamos a ver entonces rápidamente. Muy rápidamente. Lo que es el líder estratega y el líder táctico. Muy rápido. La palabra estratega. Es una palabra griega. Que viene de strat. Que significa terreno o campo. Y egon. Que significa jefe. Y si yo junto strat con egon. Y digo estrategon. ¿Qué será entonces? Jefe del terreno. O jefe del campo. Que era un estratega. En la Grecia antigua. Un estratega. Era el comandante. En jefe de todas las tropas. En el momento de una batalla. De una campaña militar. Era jefe de la infantería. De la artillería. De la caballería. Jefe de todos. Dígame una cosa. En la guerra antigua. Que no había celular. Ni había. Guasán y satélite. Que no había. Clave 8, 7, 24, 46. No había eso. ¿Dónde usted cree que se ponía la estratega. En el momento de la batalla. Dentro del terreno de la batalla. O fuera del terreno de la batalla. Se ve que no son guardia ustedes. Fuera y preferiblemente. En un lugar elevado. Desde donde pudiera visualizar. Todo el escenario. De los acontecimientos. El estratega. Entonces. Atención. Tenía. Una. Visión. Amplia. Del entorno. La responsabilidad del estratega. Es tener una visión amplia. Del entorno. ¿Qué significa? Miren al estratega. Tenía que ver. Todo el escenario. Y hasta las montañas. Se ponía en un lugar. Desde donde pudiera verlo todo. Desde ahí. Él veía. Y lo veían. Es correcto. Primera regla. Visión amplia del entorno. Aquí yo estoy en una posición estratégica. ¿Está claro? Porque los veo a todos. Sé lo que están chateando. Aquí hay un hombre hablando demasiado. Salgo ahora. Que quiero ver en qué termina esto. El estratega. Además de la visión amplia del entorno. Su responsabilidad es ganar esta batalla. O ganar la guerra. Entonces el estratega tenía una misión a largo plazo. Podía perder esta batalla y ganar la guerra. ¿Sí o no? Porque su responsabilidad es en largo plazo. Una pregunta. ¿Usted se imagina al estratega emotivo y expresivo? O frío y controlado. Frío. Tan frío y controlado que a veces parecía que no tenía corazón. Comandante, están acabando con la infantería. Suelte la caballería que usted tiene en los bosques. Todavía no. Podría decir eso. ¿Pero van a acabar con esa gente? Todavía no. Me da mucha pena. Pero todavía no. Perdóname. Una pregunta. A lo mejor le daba pena. ¿Correcto? Pero si sacaba la caballería a lo mejor perdía todo. Entonces el estratega es frío y controlado porque tenía un compromiso con la colectividad. A él le importa más la totalidad que una parte. Está dispuesto a sacrificar una parte para salvar la totalidad. Eso es lo estratégico. Entorno amplio, largo plazo y compromiso con lo colectivo. Para eso hay que ser frío. Voy a saltar el cuento de este hombre, Pirro. El pobre Pirro. Con él se inventaron una palabra. La palabra pirrico. El pobre Pirro. Por no pensar con la cabeza, sino con la emoción. Por ganar una batalla. Perdió casi a todo su ejército. Imagínate que perdió 12 mil para ganarle a 5. Y cuando él terminó dijo, con otra victoria como esta y voy a tener que irme solo para mi casa. Si gano otra vez así, me voy solo. De ahí viene el concepto de victoria pirrica. Que nosotros los dominicanos lo usamos incorrecto. Decimos pirrico como algo pequeño. No, pirrico no es pequeño. Pirrico cuando tú ganas algo invirtiendo más. Los dominicanos tienen un nombre que no lo voy a decir que tiene que ver con perro. El negocio del que se yo que es de los perros. Ok. Los dominicanos dicen, se va más en la sal que en el chivo. Esa tú la conoces. Se va más en la sal que en el chivo. Entonces, es como alguien que tú lo veas, que viene vendado con una muleta y dice, Eso sí, pero que le di su galleta. Le di su galleta. Su bofetada. Es una victoria pirrica. En el ejército griego, además de la estratega, estaba el táctico. ¿Qué es un táctico? El táctico es, el, ah, ah, es de maldad que yo lo pongo. A ver si se despiertan. No, eso lo hacemos los hombres. Cuando hablamos de una novia de hace mucho tiempo, y fulana, está fea y gorda. Y dice, nosotros sí nos conservamos bien. Tú estás igualito, pero ellas están acabadas. El táctico era el jefe de la tropa en acción. Una pregunta, ¿el táctico está dentro o fuera? Bueno, vamos a ver el táctico. Dale volumen. Ahí vemos algo. No hay que ver más de ahí. Fíjense, aquí está el César en los bosques. No se ve claro. Ahí está el César en los bosques, el estratega. El estratega está en la montaña. Y el táctico, el jefe, con la gente. El táctico está con los soldados. El táctico conoce a la gente por su nombre. ¿Y tu hijo cómo está? ¿Sí o no? Fuera, ya. Se entusiasman demasiado. Yo lo puse así que no se viera bien. El táctico tiene una visión amplia del entorno. No. Tiene una visión focalizada. ¿Qué ve el táctico? Su objetivo. Solamente su objetivo. Vamos a tomar la presa estavera. Mira, aquí hay problema en la vega. No me hable de la presa de la vega. Estoy pensando en la presa. Es correcto. Se concentra en algo. No le gusta que le cambien el tema. El táctico tiene una visión focalizada. El táctico es una misión a largo plazo o a corto plazo. A corto plazo. El táctico es frío y emotivo o frío y controlado o emotivo y expresivo. ¿Cuál de los dos dice más mala palabra? El táctico. Va a acabar con esos marditos que están ahí. Vamos a darle. El táctico es de acción. El táctico tiene la parte emocional muy acelerada. ¿Sí o no? El táctico es emotivo y expresivo. Y el táctico. El táctico. Tiene una responsabilidad con su tropa. Es más. Si yo le doy a un táctico 200 granadas para tomar un puente. Y él está fajado como un desgraciado ahí. Y viene otro y le dice. Comandante. Yo estoy en tal parte. Se nos acabaron la granada. A ver si usted no puede dar unas cuantas de la suya. ¿Se la da o no se la da? No. Lo más que puede decir. Espérate ahí. Que cuando yo termine si me quedan te doy. Si no le dice apunta para otro lado. ¿Tiene sentido? ¿Sí o no? Porque es que él tiene su misión particular. El táctico a veces lo dicen que es egoísta. Y tiene razón. Una pregunta. Bueno. Algunos dicen que el estratega va como un helicóptero. Y ve todo el bosque. El táctico dice que va como un motor. Y ve los troncos. ¿Cuál de los dos tiene una visión más clara de la realidad? Manito. Los dos. Los dos. Uno ve de cerca y el otro ve de lejos. Este no sabe lo que pasa. Un kilómetro más para adelante. Este sabe que hay un río. ¿Estamos entendiendo? Los dos. Es más. Viene esta pregunta. Ah bueno. Vamos a saltar eso. Vamos a saltar eso. Vamos a ver. El táctico. Hay una palabra que sí quiero hablar. Y el sentido es queros. Se usa mucho en negocios. El queros. No lo dicen en griego. Lo dicen en español. El queros es el momento exacto. El momento preciso. El momento exacto para tomar una decisión. Gracias. No te he mautizado. Gracias. El táctico. Perdón. El queros es el momento exacto. ¿Se recuerdan que el estratega que les decía. Suelte la caballería. Y de eso todavía no. Él dice. Espere mi señal. Espere mi señal. Ahora. Ese es el queros. Hay un momento preciso. Para tomar una decisión. Hay un momento preciso. Para comunicar la decisión. Y un momento para ejecutar la decisión. Miren lo que significa fe. Dale o no. En una guerra. Lo peor es una carga de caballería que viene de frente. Y tú a pie. Está jupado. Está jupado. Lito. Lito. ¡Aguándese! ¡Aguándese! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa si él, si levantan antes de tiempo? Frenan y se devuelven. ¿Qué pasa si levantan demasiado tarde? Ya están arriba de él. Eso es el momento exacto. Un emprendedor debe tener el momento exacto para hacer negocio. En la bolsa de valores se ve mucho eso. Invierte, no invierte. ¡Ahora invierte, invierte! Eso es un momento exacto. Este no es buen tiempo para los hamburgues. Aguántate ahí. Vamos a ver si en dos meses los hamburgues están de moda. ¿Es correcto, sí o no? No lanza eso ahora. Espérate. Este es el momento de la empanada. Hay momentos para cada cosa. Ese sentido del queros es fundamental. Puede haber estrategas sin tácticos. ¿Qué pasa si todos son estrategas? No hay acción. No hay acción. ¿Quién va a pelear? ¿Qué pasa si todos son tácticos? No hay un plan. Salen toditos para el mismo sitio. Y se matan unos con otros. Porque no hay coordinación. Entonces los estrategas y los tácticos se necesitan mutuamente. Son complementarios. Una pregunta rápida. Hay chismes cuando se reúnen los estrategas. Critican a los tácticos. ¿Qué dicen los tácticos de los estrategas? Cuando se reúnen los tácticos. Ah, muy bien allá arriba. Son unos teóricos. Hablan mucho y hacen poco. Los estrategas piden mucho. Es la meta. Y pon la meta. Así sí es fácil. Son muy exigentes. Dan poco tiempo. Y eso es en dos meses. Y eso es para el mes que viene. Y dan pocos recursos. Son unos tacaños. Jefe, pero consígame. No hay. Resuelve. Cuando se reúnen los estrategas. Critican a los tácticos. ¿Qué dicen los estrategas de los tácticos? Son desorganizados. Piden mucho y malgastan los recursos. Hay que darle seguimiento para que cumplan con los tiempos. Hay que estar encima de ellos. ¿Cuánto llevas? Ya, te falta. ¿De qué tú estás? Hay que darle demasiado seguimiento. Se exceden en las instrucciones. Tú le dices algo y lo gastan todos. Se pasan. Voy a saltar esto. Para ganar tiempo. ¿Qué hace que una persona sea estratega o sea táctico? Simplemente se nombra. Tú vas a ser estratega, tú vas a ser táctico. ¿O hay como algo de personalidad en eso? Lídera. Son distintos. Son distintos. ¿Cómo debe ser el principal líder de una organización? ¿Estratega o táctico? Se guayaron. Dicho en dominicano moderno. La macaron. Ustedes no me dijeron que los dos se necesitan. Entonces puede ser cualquiera de los dos. Pero espérate. Aquí viene algo esencial. El líder nunca está solo. El líder debe tener su equipo. Líder de un equipo de líderes. El líder puede ser estratega o puede ser táctico. Pero depende de sus colaboradores cercanos. De su anillo. Si el líder es estratega. Sus colaboradores deben ser tácticos. Si el líder es táctico. Los colaboradores deben ser estrategas. Balance. Balance. El recurso humano. Si uno tiene a un gerente volado. Hay que ponerle de secretario a una señora tranquila. Que lo frene. Espérese don Santiago. No se apure. Déjeme a mí que yo le hablo con él. Hay. Porque si los dos son locos. Se van a matar. Si el gerente es estratega. Hay que ponerle una mujer que le pegue los cables. Acuérdense que. Acuérdense que. Oye. Balance. 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 Cristo. Cristo. Andaba solo. Él andaba como con 40, 80 personas. Pero tenía su anillo de 12. Y yo he dicho que dentro del anillo siempre hay un anillito. Cristo tenía un anillito de 3. Pedro, Santiago y Juan. Si o no. Pedro, Santiago y Juan. Vamos allí. A cada rato. A cada rato. Dígame que no. Ahora. Vamos a ver estos personajes. Estos personajes. Estos personajes. Me van a decir. Si era acelerado. O lento y racional. Emotivo y acelerado. Los dos se necesitan. Cristo. Acelerado. O lento. 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 Y Pedro. Acelerado. Lo están viendo ahí. Duarte. Acelerado o lento. Lento. Y Mella. Lento. Y Sánchez. Acelerado. ¿Están viendo lo que estoy diciendo? Mahama Gandhi. Lento. Si usted ve la película Gandhi. Rodeado de gente. Acelerado todito. ¿Y cuándo que le vamos a dar? Espérense. Hitler. Acelerado o lento. Acelerado. Rodeado de un equipo. De estratega. ¿Estamos entendiendo? Trujillo. Acelerado o lento. Acelerado. Acelerado. Ustedes. Ustedes habían oído esta conferencia antes. Y. Fidel. Acelerado. Al final. Se enlenteció. Y. Y. Acelerado. El Che acelerado. Y este personaje acelerado o lento. Del equipo estratégico. México. Que. Que parejita. Que parejita. acelerado o lento acelerado o lento acelerado acelerado o lento acelerado acelerado o lento 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 acelerado o lento acelerado 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 o lento Lento, lento La mujer acelerada Balance, balance Tan balanceado Perdóname, la mujer de Leonel Le acelerada Estamos entendiendo, ella acelera Hay que frenarla, como a Tron Acelerado o lento Lento Entonces, perdóneme Es más, me voy a meter un chisme El presidente de Leonel En el 96 Siendo él lento Se rodeó de lentos Él era estratega Con un equipo estratégico Se la pasaron los cuatro años pensando En el entorno internacional y el largo plazo Estamos entendiendo Macroeconomía Internacional Cuando perdió Que tomó el mando Nuevamente En el 2004 Dijo Una de mis principales Acciones Va a ser el programa Comer es primero Eso es estratégico O táctico Táctico Comer es primero ¿Qué ganan los tácticos que siguen Un estratega? Organización ¿Qué ganan los Los estrategas que siguen Un táctico? Acción ¿Qué sufren los tácticos que siguen Un estratega? Le dan Desesperación ¿Y cuándo es? Él dice Esperen El momento preciso Pero vamos a darle ahora No ¿Qué sufren los Estrategas que siguen A un táctico? A veces Sufren hasta vergüenza Hoy le renunció El vocero De la Casa Blanca Porque se cansó De estar dando Explicaciones Del señor Trump Lo que él quiso decir Fue tal cosa Es que ustedes No lo entendieron Lo que él quiso decir Jefe Pero díganmelo Bien primero Antes de ustedes Saltarlo Porque es que Acelerado ¿Quién tiene más Respaldo De los sectores Populares? ¿El táctico O el estratega? El táctico ¿Quién tiene más Respaldo De los sectores De poder? Ustedes están Aprendiendo mucho En una Organización Los extremos Más altos Son estratégicos Los extremos Más bajos Son más tácticos ¿Estamos entendiendo? Va variando El presidente Del consejo Son totalmente Estratégicos El CEO Tiene algo De táctico Y abajo Los aliados Los proveedores Son totalmente Tácticos No tienen nada Estratégico Así es más o menos Rápido Ya por suerte Faltan como Cuatro transparencias Dijo Eisenhower Las guerras Se ganan En la sala De planificación No en el campo De batalla Entonces Hay que planificar Tres conceptos Más La administración Es planificación Organización Dirección Y control Y control Y un chisme De las cuatro Aunque la planificación Es más importante Los administradores Se la pasan En la función Más desgraciada Que el control Están gastando mucho Redúscanme los gastos ¿Y cuánto que llevan? Es controlando Planifican Pero de ahí para adelante Es controlado El control A los humanos Les es odioso A la gente No les gusta Que lo controlen Pregúntensele A los hombres Si nos gusta Que nos controlen El administrador Se concentra En lograr resultados Y el administrador Incluso Está dispuesto Perdóneme A sacrificar A las personas Para lograr Los resultados ¿Si o no? El líder En cambio Se ocupa Más de Ya lo dijimos Comunicación Todo Y entonces Trabaja con las personas El líder Le gusta Celebrar Los logros Con las personas Y el líder Llega al extremo De decir Que si para lograr eso Hay que maltratar A la gente Mejor Dejamos eso Al líder Le interesa Más la gente Que la persona Por eso Cuando una gente Es muy líder Dice Tú lo que Tienes un sindicato Ahí Así no se puede Trabajar en la empresa Tienes que apretar Tienes que ser Más administrador Esta frase Es importante Y es Gerencia O gestión El liderazgo Es más Hemisferio Derecho Más emoción La administración Es izquierdo Lógica Racional Y La gerencia O gestión Es la mezcla De los dos Algunos son Solo administradores Y son unos Desgraciados Algunos son Solo Líderes Y son Mamita Y otros Son gestores Y logran Los resultados Con las personas No es fácil No es fácil Termino Con dos frases Dice La organización Realmente No logra nada Los planes No logran Nada Tampoco Las teorías Gerenciales No importan Mucho Los esfuerzos Triunfan O fracasan Como consecuencia De las personas Involucradas Solo atrayendo Las mejores personas Se logran Grandes resultados Y termino Con esta frase Termino Con esta frase Con esta Anécdota Dicen Que una vez Un ángel Fue volando Hasta donde Estaba Dios Y le dijo Dios ¿Por qué Tú a nosotros Los ángeles Nos creaste Con dos alas Y yo veo A los seres humanos Solo con una ala Cada uno Tiene una sola ala Y Dios Le dijo Porque yo Lo hice así Porque Dios A veces Tiene su juego Pesado No te metas Mucho Yo lo hice así Pero Hay ángeles necios Y volvió Y le dijo Pero ayúdame Porque yo Con las dos alas Voy donde quiera Cuando yo quiera Cuando yo quiera No tengo que aguantarle Vaina a nadie Y Dios le dijo Yo hice a los seres humanos Con una sola ala Para que solo No puedan volar Y siempre tenga Que encontrar A otra persona Para arrasarse Y volar juntos Con esto Quiero decirles Que el emprendedor Necesita del líder Y el líder Y el líder Del emprendedor El líder Del administrador El estratega Del táctico Nadie Solo La soledad Te lleva A la individualidad Y a veces A la arrogancia Siempre pensemos En rodearnos De personas Que nos ayuden A crecer Solamente así Podremos Volar juntos Y llegar Hasta donde está Dios Muchas gracias ¡Gracias!